Ven hacia mí, descubre el amor Ven hacia mí, siente mi pasión Ven hacia mí, como el escorpión Que endulza con su herida Hay versos en mí, que nadie robó Hay versos en mí, que nadie escuchó Ven hacia mí, como el corazón Que en mí se acabaría No mires atrás ningún día Aprende que hablar, corazón Hay odio en mi vida, y yo Desgarra mi pila, y parte el randón Que encienda mis días, si todo es mentira Y pierdo tu amor, the power of love I love you, mi vida Y yo, seduce mi vida Siente la pasión Vendame tus días, y baila mi son Can't give me your love Can't give me your love Hey, hey, hey Ven hacia mí, sin miedo o dolor Siente por mí, lo mismo que yo Tú ven hacia mí, como el escorpión Que mata con su herida No mires atrás ningún día Aprende que hablar, corazón I love you, mi vida Y yo, desgarra mi pila, y parte el randón Que encienda mis días, si todo es mentira Y pierdo tu amor, the power of love I love you, mi vida Y yo, seduce mi pila, siente la pasión Vendame tus días, y baila mi son Can't give me your love Can't give me your love Can't give me your love Hey, hey, hey Encienda mis días, si todo es mentira Y yo, desgarra mi vida Y parte el amor Que encienda mis días, si todo es mentira Y yo, desgarra mi pila, y parte el randón Tu power of love I love you, mi vida Y yo, seduce mi pila, siente la pasión Vendame tus días, y baila mi son Can't give me your love Can't give me your love Y yo, desgarra mi pila, siente la pasión Y yo, desgarra mi pila, siente la pasión